hola cómo estáis mis queridos amigos de libra vamos a tratar en este nuevo vídeo de club esotérico 33 al horóscopo de libra vamos a ver qué tiene este tarot de marsella reservado para ti a ver qué consejo que guía y qué eventos te van a suceder en este mes de febrero de 2020 libra vamos a ver para los libra en este mes de febrero de 2020 si no lo has hecho suscríbete al canal y dale a la campanita para recibir esas notificaciones y poder ver tu horóscopo mes a mes atento a esa pestaña de comunidad y atento porque tengo un nuevo grupo de telegram exclusivo para los genios y las genias de este canal de club esotérico 33 sólo tienes que añadirte a tener telegram descargado en tu smartphone y allí disfrutarás como te digo de contenido exclusivo y de un montón de cosas venga vamos para allá libra vamos a ver qué consejo y qué guía tiene para ti este tarot de marsella todos los enlaces que necesitas te los dejo debajo en comentarios en el comentario fijado para que puedas acceder allí a la tienda al telegram y a todo esto que te acabo de contar vamos para allá bien aquí te están diciendo que es un mes libra para ti importante importante de poner cosas en marcha de cosas que tenías paradas y pendientes de ponerlas en marcha de ponerle toda tu energía a ese proyecto que tienes es el momento de darle mucha caña a pesar de los disgustos y de las pequeñas piedras en el camino que te puedan ir surgiendo no te preocupes te están diciendo ánimo vas por buen camino te están diciendo te están advirtiendo que no abandones que no lo dejes atrás que sigas avanzando que vas por buen camino y que pronto verás tu cosecha renacer pronto vas a ver tu cosecha nacer es algo que te llevará un tiempo que es algo que todavía parece que no ha florecido pero que va a empezar a florecer con la energía que necesita vale si tienes proyectos en marcha es el momento de aportarles toda la energía que puedas a pesar de que puedas tener algunos pequeños bajones en tu estado anímico vas a sentirte un poco con malestar anímico porque de alguna manera vas a ver que no recibes lo que crees que te mereces pero no te preocupes como te digo en el momento que le empieces a poner más energía que empieces a creer en ello firmemente parece que las cosas van a ir más rodadas de cómo están yendo hasta ahora y de hecho aquí te están hablando de prospecciones económicas bastante importantes a nivel de futuro de encontrar lo que estás buscando vas a conseguir esa estabilidad económica que estás buscando a partir de este mes de febrero no quiere decir que mañana valga y vaya a salirte un trabajo como un champiñón pero sí que te están diciendo que lo que la energía que pongas en este mes de febrero donde tú pongas la energía es donde vas a ayudar a que florezca ya que de cara a un futuro recojas esos frutos que has sembrado vale libra venga vamos a ver qué más tenemos por aquí bien como te decía vas a tener un poco los estados anímicos un poco bajos no te preocupes es algo temporal es algo que va a mejorar sobre todo ya de cara a final de mes y ya de cara a marzo es algo completamente temporal vas a tener algunos días un poco peores pero no te preocupes que es temporal incluso te dicen que vas a encontrar cosas nuevas vas a encontrar algunas ilusiones nuevas dentro de tus proyectos y dentro del ámbito económico y laboral vas a encontrar de alguna manera alguna forma de entretenimiento algún joven nuevo que puedas encontrar vale y vas a conocer alguna persona nueva que te pueda ayudar te sale ayuda de personas nuevas que puedas encontrar en este mes de febrero vale aquí te están diciendo que puedes perder alguna amistad en este mes de febrero o que alguna amistad que tienes se pueda sentir rechazada vale tienes que cuidar más esas amistades tienes que cuidarlas yo sé que quizás no te sientas bien y quizás no tengas demasiado tiempo pero siempre tienes tiempo para enviar un mensaje vale envía ese mensaje que se den cuenta de que si es ahí a pesar de que estás demasiado ocupado vale te sale estar ocupado al 100% tienes el tiempo ocupado al 100% y esto es muy positivo para ti porque a pesar de tener esa baja energía anímicamente hablando de alguna manera te va a ayudar a sobrellevar mejor este estado vale también te están diciendo que a partir de este mes te sale un éxito personal a nivel laboral todo lo que inicies todo lo que empieces a hacer crecer en este mes de febrero te va a dar de cara a un futuro un éxito personal rotundo pon cosas en marcha este mes de febrero los que no tenéis pareja aquí te están diciendo que no es el momento de empezar una relación seria como tal sin embargo sí que te sale alguna aventura algún romance que puedas tener en este mes de febrero pero que puede ser de corta duración vale venga vamos a ver qué consejo que ya tienen para ti este horóscopo para ti libra a este mes de febrero el tarot gitano y ese oráculo de berline a ver qué consejo y que guía tienen para ti bien aquí te están diciendo que no te desilusiones que no que tengas paciencia que de alguna manera ese mal trago que puedas estar viviendo en este momento de no ver frutos se va a pasar además te viene un cambio importante vale la muerte en este tarot no te habla de muerte sino de cambios importantes cambios radicales lo que hagas en este mes de febrero para ti libra es súper importante porque todo lo que pongas en marcha te va a dar cambios radicales a largo plazo vale además te están diciendo que vas a encontrar realmente tu nicho tu fórmula vas a encontrar lo que necesitas lo que estabas buscando en este mes de febrero que aparece atento a todas esas señales y atento a los mensajes que te puedan dar las personas que tienes alrededor que de alguna manera te van a aconsejar aconsejar bien y que vas a conseguir algún mensaje algo de sabiduría que te va a hacer cambiar un pequeño chip y vas a conseguir esos frutos a largo plazo también gracias a los consejos y a la guía de las personas que tienes alrededor y así encontrarás esa paz esa estabilidad ese buen rollo y esa parte económica laboral y de tu vida que va a funcionar digamos en los próximos años este mes de febrero para ti es clave no lo pierdas no lo malgastes libra todo lo que hagas todo lo que inicies en este mes de febrero se va a ver reflejado en los próximos años no hablamos ya sólo de los próximos meses va a pasar por aquí por encima de ti una energía del universo incluso una energía astrológica súper importante muy intelectual en la que vas a conseguir lo que estás buscando ánimo libra nos vemos en los próximos vídeos si no lo has hecho suscríbete dale a la campanita para recibir las notificaciones de los horóscopos mensuales y para poder participar en esas consultas de tarot gratuitas que hago en los tarot en directo tarot gratis en directo y allí podrás preguntarme lo que necesites no olvides añadirte a mi grupo de telegram club esotérico 33 nos vemos pronto deja un like chao chau x y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.